Un personaje típico de la comuna de San Vicente como es Juan Cacho, uno de los personajes que ya nos dejó, se hizo en una instancia un homenaje en el sector del terminal de buses, escoltado por carabineros de la sexta comisaría San Vicente de Tapuataua. Ya vemos el féretro que pasa enfrente a nosotros con una larga caravana que ha salido sumando en este momento al cortejo fúnebre que salió desde su casa en el sector del pueblo indio donde vive el conocido Batuco y desde ahí se trasladó hasta el terminal de buses donde se hizo un sentido homenaje y ahora va nuevamente de vuelta al funeral para llegar a una misa que se va a realizar por el eterno descanso de su alma en la capilla del sector del pueblo de indios. Es el reconocimiento de un pueblo, acá vemos como muchas personas se suman también al microbus que se ha ido sumando a este recorrido, a este viaje. Vamos a tomar el microbus, ahí vamos apreciando lo que acontece con el recorrido desde el sector del microbus que lo vemos como se enfila ya por Germán Riesco hacia el oriente o si usted quiere mejor decirlo de Germán Riesco hacia la cordillera. Es el recorrido, el trazado en esta despedida que se realiza a uno de estos personajes típicos como lo han denominado la comunidad como fue en vida Juan Cacho. Un homenaje que se realizó también en el sector del terminal de buses con presencia de autoridades locales, vimos algunos de ellos que también estaban llegando en ese momento a expresar su sentimiento de cariño y afecto por Juan Cacho. Así que muchas personas que acompañan también en el microbus, en el microbus que acompañan en esta oportunidad con una caravana tremenda que se ve en la comuna de San Vicente y sobre todo en esta principal arteria que es Germán Riesco. Es el trabajo que usted puede ver a través de las pantallas de TVO, en vivo, en directo, con todo lo que acontece, con todo lo que sucede en la parte centro con esta despedida a Juan Cacho en este último adiós, como se le quiera denominar con este viaje, este camino que emprende el cortejo fúnebre hacia la comuna, hacia el sector del pueblo indio donde se va a realizar una misa. Vemos como más personas se suman a esta caravana, en esta oportunidad. Estamos apostados para redundarse en el microbus que traslada a la mayoría de las personas hacia el cementerio de pueblo de indios. En este instante el cortejo va a pasar por la parte central como es la plaza de armas en nuestra comuna de San Vicente de Tahuatahua. Usted puede apreciar como el público se aposta en las veredas o a los dos costados con sus teléfonos. Hoy en día graba todo lo que acontece en este recorrido hacia el pueblo de indios. También vemos como gente se va a sumar, se va a subir también al microbus que traslada a la mayoría de las personas. Vemos a dos amigos que también se van a sumar a esta caravana en despedida a Juan Cacho que va hacia la capilla que está ubicada en el sector del pueblo de indios. Ahí se va a realizar una misa cerca del mediodía, ya son aproximadamente 11 de la mañana y un poco más. Así que el mediodía se va a realizar una misa por el eterno descanso de su alma y luego sus restos serán trasladados hacia el cementerio que también se encuentra a metros del lugar de la capilla. Ahora estamos ya en el sector Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua donde cabe consignar que también en la iglesia San Juan Evangelista se lleva a cabo otro velatorio como es el del secretario municipal Don Omar Ramírez Vélez que también se encuentra en... Bueno, en el día de hoy serán sus funerales a veces a las 4 de la tarde. Otro personaje, otra persona querida, hijo lustre de la comuna de San Vicente de Tahuatahua como fue en vida Don Omar Ramírez que también se encuentra realizando su velatorio en la iglesia San Juan Evangelista que ubicaba frente a la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua. Nosotros continuamos con la caravana que se enfila ya por calle Arturo Prat. Aquí se detiene un instante. Se enfila ya por calle Arturo Prat hacia el oriente para continuar su recorrido hacia el sector de Pueblo de Indos donde se va a realizar una misa para el eterno descanso de su alma. Así que en este momento se va a realizar otro homenaje en el sector de la plaza. La principal es en los edificios públicos. Este es la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua prácticamente en el frontis de la municipalidad donde se va a realizar otro homenaje que escuchamos la trompeta con el silencio. Así se despide a Juan Cacho en directo. Estamos desde la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua. Ahí se muestra también el alcalde con Batuco, la foto de él. El aplauso de las personas que están apostadas en este lugar, en este momento haciendo el reconocimiento para que fuera en vida Juan Cacho haciendo ese reconocimiento para uno de los personajes típicos de parte del personal de la municipalidad que se encuentra también apostado en este sector y también a quienes aparentemente van a hacer llegar flores como vemos distintivas en el día de hoy a que se acerquen para saludar. Es lo que estamos transmitiendo en directo desde la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua con este homenaje. Acá tenemos en el sector derecho tenemos lo que es en sí la carroza con el féretro a autoridad del local como es el alcalde de la comuna Jaime González y el público que se ha ido apostando en la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua para despedir. Ahí tenemos al ex concejal y ex alcalde de la comuna de San Vicente de Tahuatahua René Leito, también el personal municipal que de alguna u otra forma se despide de Batuco y de la foto que anda trayendo en su portada. Bastante público esta calurosa mañana que se encuentra apostada en el principal recinto reducto que es la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua. Así que una vez más se vuelve a tomar la foto de ingresarla al interior para seguir este recorrido hacia el sector de Pueblo de Indios una vez más en este reconocimiento que se realiza. Este nos estaba programado dentro de todas las actividades nos estaba programado en este sector escuchamos la trompeta del silencio que está en este otro sector con el inspirador con el dominio Música Ahí estaba la trompeta del silencio, ahora la explosión de aplausos de parte del público que se encuentra en esta hermosa mañana en la Plaza de Armas de San Vicente de Aguatagua. Bueno, estamos a la espera de que se inicie nuevamente el recorrido que estaba programado. Como decía en el principio, esta parada no estaba dentro del programa de reconocimientos, pero ha sido netamente improvisado acá, preparado por las personas que estaban en este momento. Según lo que oficiaba el programa, la salida desde el sector de Pueblo de Indios hasta el terminal de buses, el terminal de buses, estaba programada una parada en el sector de la feria de abastecedor, feria libre, y esto estaba fuera de lo que teníamos en programa, pero sí es lo que se está dando y lo que está habiendo a través de TVO en directo desde la Plaza de Armas de San Vicente de Aguatagua, con este reconocimiento que se realiza a Juan Cacho, este personaje tan característico y que se le da su último adiós y aquí ya enfilando lo que va a ser luego la misa fúnebre a las 11 horas que están. Batuco, ¿cómo ves tu sentir en este momento? Muy adolorido aquí, darle todas las gracias a la municipalidad aquí de San Vicente, que se aportó un 7, ahí a la señora Alcárdes que me ayudó a lo máximo, porque yo no soy familia directa, solamente yo, dentro del corazón, somos hermanos, porque mi papá lo crió, entonces el 100 decimos a tú, somos hermanos, me decías a ti, y yo por eso luché por él, me apoyó al 100% en la municipalidad, y gracias a la municipalidad lo tengo en mi casa, y cumplí el deseo de lo que queríamos, para hacerlo por aquí, por San Vicente. ¿Esperabas que pudiera suceder esto en algún momento? No, nunca lo pensé, si yo le dije a Jaime, Jaime, estoy nervioso porque veo poca gente, en mi casa no había nada, me sentía nervioso, que sé, dije yo, puse, mira toda esta gente que está aquí hermosa y el paradero, me quedé impresionado, para mí impresionante, le doy las gracias a todos a San Vicente, muchas gracias. Batuco, agradecerte, bueno, ahí estamos en el viaje. Ya, vale, agradecido. Bueno, ahí estábamos compresionando, bueno, explicaba bien en detalle, que no eran familiares directos, pero sí, no eran lazos sanguíneos, sino que eran lazos afectivos los que los unían, que tal vez a veces es más importante, mucho más digno de destacar, los lazos afectivos que los lazos sanguíneos, así que lo que entendíamos es las sentidas palabras de Batuco, vivían juntos, se vivían, además que en el segundo vehículo que acompaña, que es un pello blanco, también su hermanastra, si lo queremos llamar así, hermanas de Batuco, ahora en este momento se rindon homenaje con las floristas. Hay también el personal de la municipalidad que tiene unos canastillos con flores para despedir a Juan Cacho, este personaje típico, que, bueno, en este sentido homenaje que se realizó en la plaza de armas de San Vicente de Aguatagua, lo que el pueblo expresa, lo que el pueblo quiere dar a conocer, su cariño, su respeto, su homenaje, a quien en Vía lo vimos en muchas oportunidades, tal vez también deambulando en la plaza de armas, deambulando en el terminal de buses, en muchos lugares donde estuvo presente. También con ese sentido homenaje, que es la trompeta del silencio que nos anuncia que ya uno de nuestros seres ha partido. Este cortejo se dirige por calle Germán Riesco, enfilando por Riesco, luego toma General Velázquez, una vez que tome General Velázquez, toma nuevamente hacia el sector de Pueblo de Indios para llegar a la capilla del sector, y ahí una vez estando en ese lugar se va a ofrecer una misa por darnos descanso de su alma para luego ser sus restos trasladados al cementerio de dicho sector. Es el público, es la gente que se ha agolpado de forma instantánea, de forma muy sentida, hacia el sector de la plaza de armas de San Vicente de Aguatagua. Desde aquí nosotros nos vamos a ir trasladando hacia el sector de Pueblo de Indios para que usted también se quede en nuestra sintonía, luego estaremos dando a conocer lo que acontece en la misa y en el posterior cortejo en el cementerio de Pueblo de Indios. Adelante, estudios. Gracias, Juanito. Aquí estamos en vivo y en directo. Ahí vemos como Juanito también se sube a la micro, como toda la gente lo está haciendo, para despedir a Juan de Dios Cabezas Pardo. Un personaje típico de nuestra querida comuna de San Vicente, Juan Cacho, quien fallece a la edad de 69 años, el sábado 17 de marzo, a las 14.10 horas, momentos en que se produce el accidente en Pueblo de Indios, a las afueras del cementerio parroquial. ¿Quién no conoció a Juan Cacho? Si es parte de nuestra historia. Ahí la gente despide, el Juanito va, estamos en vivo y en directo. Yo trabajando como todos los días en nuestros estudios y nuestro departamento de prensa está en vivo y en directo por las calles de San Vicente con el cortejo fúnebre de Juan Cacho. Juan de Dios Cabezas Pardo, más conocido como Juan Cacho. Ahora iban por la calle Arturo Prat, donde van a retomar, me imagino, por General Velázquez, hasta llegar al cementerio, donde le harán la misa, a eso de las 12 del día. Vamos a comerciales, porque también les voy a recordar la misa de los funerales de Don Omar Ramírez Vélez. Después de la siguiente pausa comercial, vamos a hablar un poquito de Don Omar. Tomos Mirasol.